del libro escrito por el politólogo Carlos Dore Cabral, titulado Crónica de una Razón Apasionada, Artículos Periodísticos 1997-2000. Además, el exmandatario asistieron amigos y relacionados del politólogo. La actividad tuvo lugar en la Fundación Global Democracia y Desarrollo. Por otro lado, la empresa de telecomunicaciones Wink Telecom reunió a clientes y relacionados en un cóctel para celebrar su séptimo aniversario. Ocasión aprovechada para lanzar su nuevo servicio 4G LTE. La compañía presentó además su nueva imagen corporativa bajo el eslogan, sé libre como el viento, que busca reflejar la sensación de libertad que la empresa provee a cada uno de sus clientes. Por su lado, la firma de abogados de MK Central Lau celebró su vigésimo tercer aniversario con la inauguración de su nuevo y moderno edificio corporativo en el corazón de NACO. Esta empresa es multidisciplinaria, especializada en inversión extranjera, turismo, energía renovable, entre otras áreas. Y en ese mismo orden, los principales directivos de la oficina RISEC Abogados realizaron la presentación formal de su firma. Una firma de servicio completo con enfoque nacional e internacional, la cual tiene por pilares lo que es el servicio, la experiencia y la confianza en el tratamiento con sus clientes. A la actividad asistieron empresarios, congresistas y personalidades del ámbito jurídico. Rosa Reyes, NCDN. Bien, muchas gracias a nuestras compañeras, tanto a Natacha como a Rosa por sus reportes. Gracias también por la sintonía. Ronald desde Bonao, Wilfredo Vázquez de Santiago, Ángel Fernández Bávaro, Oscar Payero desde Navarrete.